No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar ¡Milina! 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 ¡Vamos! 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 ¡Milina! ¡Vamos! ¡Vamos! Bienieux, mate, jumpa. ¿Están listos a ver? ¿Dónde están? ¿Estamos listos? El grito de la chica nos escucha todavía, ¿eh? Buenas noches a todos, bienvenidos. Aquí estamos, toda la banda, para compartir con todos ustedes en este día. Este día tan especial, ¿no? Hacemos unión en Santa Fe, alegría para los cantes, pero hasta que venga el clásico nomás. Ahí van a ver lo que es buena. Bueno, el grito de las chicas y los aplausos, ¡qué fuerte! ¡Comienza! ¡Los bandidos! ¡Arriba las palmas, arriba, arriba, arriba! A ver cómo dice... ¡Ley, le, le, le! El grito de las chicas, ¿se ven? En los próximos eventos de zona, aquí estamos, llegó el número uno. ¡Señoras y señores, canta! ¡Livo Martiglioni! Jesús Limosa Es agradable, hermosa y grosa Creo que si lo es Época fatal cosa Alemania ¡Livo Martiglioni! ¡Livo Martiglioni! ¡Livo Martiglioni! ¡Livo Martiglioni! Mantiene las hermosas Est overeaxéo a la Techagar ¡Livo Martiglioni! Que quiero bien testar, con ese ángel y conmigo, se entiende a la zona de mí, así no caerá. Que te hambre en los cobrinos, que es un puerto, que te hambre en los cobrinos, que me tiran todas las noches, que te hambre en los cobrinos, que te hambre en los cobrinos. La mujer que quiero tener, que es evidente que se le va, que se le va a pasar, que se le va a pasar, que te hambre en los cobrinos, que te hambre en los cobrinos. La mujer que quiero tener, que me guste mucho a mi solía, que te vea que en el amor no hay barreras, ¡Adiós! 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 Jaqué dile миллион, Jaqué dilema! Sí, ahora me dicen que... Hay eso, mi amor... Sí, ahora... De mi momento más interesante... No abriga la historia del mío... Ahora 1971... Las personas salen a las ciencias del barco de mi Los cuerpos estuvo cerca, cuando se lo ve bien Cuando se lo ve bien Deja de mi amigo más que yo Para estar conmigo aquí, que mi vida Una sola noche No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, amor! ¡Egrido la chica para verlo! Lloras más de que me heces por amor Rompear más de mil veces mi corazón Mis señores ya no sabes cualquier otro No hay que devolver y estar en tu vida Un aplauso para Carolina, muchas gracias ¡Venga, cariño fuerte! ¡Volvó! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Volvó, olé, olé! Ese es el camino de este público que viene a ver con su grado ¡Inventa y hace la paz! ¡Volvó! ¡Volvó, olé, olé, olé! ¡Volvó! ¡Volvó! ¡Volvó, olé! ¡Suscríbete! 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 No voy a traer, no voy a traer, no voy a traer. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video